¿Qué está pasando mi chango? Oye, game update número 4, no lo había dicho pero hay un update En este update número 4 hubiera un par de cositas, fue en abril 5 del 2024 Es un update para las 3 consolas, en este 4 serían 4 Playstation 4, Playstation 5, Xbox, Xbox Series XS y Nintendo Switch Esto fue en abril 6, a las 4 de la mañana que lo dieron, no sé, en 3 días exactamente cuando yo estoy haciendo este video Así que nada, no sé si vieron en general un nuevo uniforme de la Venecia Philly Connect jersey have added Así que hay un nuevo uniforme de Nike City Connect, estos uniformes están bastante nice A mí me gusta este flow que ellos están cogiendo, como que cada franquicia tiene un uniforme específico Que hace la Nike, que se relaciona un poquito con la ciudad, me parece super nice el de Philadelphia El más que me gusta por ahora es el de Cincinnati, ese uniforme está super brutal Arreglaron un último de Freesoft, Across the Head 101, que es uno para uno y co-op No dicen cuáles, porque claro, no quieren que la gente lo haga así indirectamente Dieron una actualización a ciertas letras y cositas y versiones dentro de los ajustes y colores Y mejora de los textos en MLB The Show 24 Temporalmente han quitado la habilidad de dar tiempo Yo sé que, no sé si ustedes han hecho que utilizan el control Y lo que hacen es un den hacia atrás y piden tiempo, en este momento no está siendo vigente Diamond Dynasty arreglaron unos... que se caía el juego ¿Qué pasó mami? ¿Qué? ¿Me extrañaste? ¿Qué? Culpa, era mi sobrina Así que arreglaron unas situaciones de navegación en el bar Royal La alineación que ustedes drafteaban y no se podía Pregar en la alineación más, verificar los jugadores que tú tenías Arreglaron los co-op 99, muchachos Aquellos jugadores que juegan co-op Ya los real 99 no van a salir en co-op Así que no van a tener que estar jugando en contra de 99 Cuando ustedes no tienen esas cartas, etc, etc Pero el que hizo la trampa, y todo el mundo la sabe Pues todo el mundo la estaba haciendo Así que no había tanto pedo con eso Para el que no sabía, pues era el que más afectado estaba Road to the show Le dieron algunas mejoras a las cámaras La visibilidad y el funcionamiento durante los fildeos y los corridos de base Varias presentaciones y closed caption Que es las letrecitas que están abajo Que son los subtítulos arreglados Y algunos bug fixes Que arreglaron algunos No sé cómo decirlo en español Si me pueden ayudar ahí en los comentarios sería brutal En franquicias añadieron una pantalla de ayudas En mi información y de los prospectos y promociones Arreglaron unos problemas donde el usuario podría quedarse estancado Y no podía avanzar en la temporada March to October Yo no juego March to October Desde el 2020, brother Yo creo Está súper brutal esto es March to October A mí me gusta mucho Bien divertido jugar March to October Fixed visual bug Where games boosted by Team Momentum Lost the Fire Icon Went trade over O sea que esto es Que arreglaron una Un improvisto Cuando un jugador en March to October Si estaba caliente Pues y lo cambiaban Pues se le quitaba eso de caliente Para mí me parece eso que está bien Pero ellos sabrán El storyline Varias presentaciones Arregladas Y varias bug fixes Eso que en la storyline se supone que mejoren Hay tres storylines nuevos Developers no No hay developers no Así que no hay cambios dentro del gameplay Live content Ni nada por el estilo Al menos lo que más importante de aquí Fue lo del co-op Había mucha gente peleando sobre esto Así que me parece súper 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 cool Que los real al 99 ya no estén Y pues todo el mundo puede jugar de la mejor manera Así que nada muchachos Oye si les gustó esta vaina Bacana Déjalo saber En esa reacción No tiene ni que aumentar Reacciona Eso es todo lo que Lo que hay hasta Actualmente Es la actualización Número 4 De MLB Show 24 Así que Peace